Este tercer panel, denominado Prácticas Innovadoras de Educación Continua de Docentes, será conducido por la profesora Cecilia Barbieri, especialista senior en educación y jefa de la sección Educación 2030 de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de Unesco. La profesora Barbieri fue directora interina de dicha oficina durante un periodo reciente. Junto a ella se encuentran en este panel, nos acompañará de manera virtual el doctor Enrique Revilla de la Oficina de Unesco Perú, la doctora Patricia Alvieri de Almeida de la Fundación Carlos Chagas de Brasil, la doctora María Elena Mellado, directora del Magíster en Gestión Escolar de la Universidad Católica de Temuco de Chile, y la profesora Marcela Peña, magíster en Currículum y magíster en Liderazgo Escolar, quien se desempeña como coordinadora del área de Innovación y Desarrollo del Centro de Estudios Saberes Docentes. Un fuerte aplauso para ellas, por favor. Buenos días a todas y a todos. Iniciamos el segundo día de esta conferencia. Muchas gracias para participar en un viernes, un viernes en la mañana. Así que vamos a tener una interesante sesión. Esta sesión, como nuestra colega estaba mencionando, va a ser enfocada sobre práctica innovadora de educación continua de docente. Sabemos que la capacidad de innovar es esencial, es esencial como estrategia de mejora en educación. En nuestro panel tenemos cuatro panelistas que van a seguir un par de preguntas que recibieron para guiar un poco sus presentaciones. Ellos van a responder a una la cuestión sobre las tensiones y los desafíos que se generan en las prácticas de educación continua en la región y en Chile, claramente. Y cuál ha sido y cuál debería ser el rol de las instituciones de formación de docente respecto de la investigación y respecto de la innovación en la formación continua. Cada panelista va a tener más o menos 20 minutos para su presentación. Pedimos a todos detener el tiempo. Vamos a iniciar la sesión con un vídeo de un colega, que es el doctor Enrique Revilla, que es nuestro colega de la UNESCO de Perú. Enrique está trabajando en un proyecto que inició hace algunos años entre el Ministerio de Educación de Perú y nuestra oficina de la UNESCO, que tiene por objetivo de fortalecer las competencias docentes para apoyar la transformación de la práctica pedagógica y la implementación efectiva del sistema curricular nacional en el marco de un sistema de formación docente, de formación continua de docentes. Entonces, podemos iniciar con el vídeo del doctor Enrique Revilla, que se conectará después vía Skype para seguir participando en la sesión y para responder a preguntas al final. Buenos días a cada uno y a cada una de ustedes. Un saludo muy cordial de la oficina UNESCO-LIMA. Un agradecimiento especial al Centro de Estudios Saberes Docentes de la Universidad de Chile y a la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO. Permítanos esta mañana poder compartir la experiencia peruana en torno a la formación continua o a la formación docente en los últimos años en nuestro país. En primer lugar, quisiera presentar un marco de realidad en la cual el Perú se suscribe o se caracteriza. En segundo lugar, presentar en los últimos 20 años cómo nos ha ido con los diferentes programas formativos. Y por último, poner el tema de la cuestión docente en la agenda con algunas reflexiones finales. En la diapositiva que estoy seguro que ustedes están mirando en estos momentos, nos presentan un marco de datos de la educación básica regular en nuestro país. Si se dan cuenta, desde el año 2000 al 2017, según la fuente del censo escolar, no hemos crecido a nivel de atención a estudiantes, tanto de inicial, primaria y secundaria. Son ocho millones los que asisten a las escuelas peruanas. Sin embargo, ha habido un crecimiento en relación a la población docente, a los servicios educativos, al número de escuelas, al número de locales escolares. Y también ha habido un incremento en el gasto público por estudiante solamente en el nivel primaria. Si bien los datos del INEI, del Instituto Nacional de Estadística en nuestro país, dice que son 10 millones de niños y jóvenes los que tienen de 0 a 17 años y que deberían estar dentro de la población escolar. Sin embargo, los 8 millones nos hacen pensar de que todavía tenemos una población que no está insertada en la experiencia escolar. Por eso, el tema de acceso todavía sigue siendo en nuestro país un gran reto, una demanda por atender. Un dato significativo para el Perú es que como país multicultural, plurilingüe, es el tema de la educación rural. Y en el sentido, de esos 8 millones de estudiantes de educación básica regular, 1.200.000 estudiantes se encuentran en escuelas rurales, 101.000 docentes acompañando estas escuelas y 35.000 son los locales escolares del mundo rural. De los 51.000 servicios educativos en general, 7% en este mundo rural son polidocentes, 48% multigrado y 45% unidocente. Con referencia a los centros de formación del profesorado, en el Perú tenemos dos tipos de centros de formación del profesorado, las facultades de educación que pertenecen a las universidades y los institutos superiores pedagógicos. En relación a las facultades de educación, tanto públicas como privadas, son 63, de las cuales 38 son públicas y 25 privadas. Hasta el 2017, 49 han sido acreditadas con estándares nacionales y la población es de 17.284 estudiantes. Y con relación a los institutos superiores pedagógicos, las famosas exnormales que en algunos países de la región de América Latina todavía persisten, son 197 en el país, de las cuales 116 son públicos, 44 acreditados de ellas al 2017 y su población es menor en comparación a las universidades de 7.131 estudiantes según matrícula del 2018. Permítame pasar al segundo punto de esta presentación, es esta mirada a cómo nos ha ido en los diferentes programas o experiencias formativas de formación continua en los últimos 20 años en el Perú. En la presentación ustedes podrán ver que hemos tenido como cuatro grandes focos de atención. En la década de 1995 al 2001 se dio el famoso Plan K, en la cual fue una experiencia masiva, homogénea a nivel nacional, en torno a este enfoque por competencias que también el país lo asumía como un enfoque formativo y del currículo, que al final también nos dio grandes lecciones para poder aprender. Del año 2002 al 2006, el Programa Nacional de Formación Docente en Servicio, que estuvo más focalizado en la especialización y en la actualización de los docentes del sector público, donde participaron alrededor de 200 mil docentes a nivel nacional. En la década o los años, del 2007 al 2011, el PRONACAF, donde ya se incorporan estrategias como el acompañamiento pedagógico, ¿no? Esta experiencia externa que permite un poco acompañar al docente en aula, ¿no? Para favorecer un poco la práctica reflexiva y la mejora de los logros de aprendizaje. Y al final del 2012 al 15, aunque ha sido una variada a lo largo de todo este tiempo, diversos programas que respondían más a una coyuntura o a un pedido, a lo mejor de un ministerio, de una región, de un área, una necesidad, que no estaban debidamente articulados, a lo mejor, a la política nacional. ¿Cuáles han sido las características en general de todos estos programas en los últimos 20 años en el Perú? Primero, ha habido una alta inversión en estos programas y las estrategias han estado más centradas en la capacitación, en la actualización y en la especialización. Y aquí tenemos ya una primera pregunta en la cual nos decimos hoy en día cuál es el objeto o el objetivo o el fin realmente de los programas de formación docente en servicio. Han sido programas de carácter remedial porque al final se ha querido atender a lo mejor lo que no se ha podido trabajar en la formación inicial docente. Han sido programas inclusive de carácter masivo, homogéneo, que muchas veces no ha reconocido la diversidad o los diferentes contextos que se dan en este caso en el país. Han sido programas que han puesto mucho énfasis en la disciplina, en las estrategias, en la parte didáctica, pero a nivel aplicativo, donde está una serie de recetas en metodologías, estrategias, en métodos, que permitan a lo mejor mejores posibilidades de programación de los contenidos, pero a lo mejor se trata más en la enseñanza del docente. O han sido programas fragmentados, que no necesariamente han estado pensados en una meta a corto y a largo plazo y que respondan a una política. Y por último, la lectura que hemos hecho de estos 20 años han sido programas que no del todo han estado articulados con los órganos descentralizados y mucho menos no articulados con la propia política nacional. Por lo tanto, como se presenta en esta síntesis de la diapositiva, podríamos decir, según las autoras Montero y Carrillo, que el Estado peruano no ha podido dar cuenta, no ha podido sostener una política de formación docente en servicio a mediano y largo plazo. Esta lectura actual se hizo en el 2015 y por eso se comenzó a pensar en un sistema nacional de formación docente en servicio que responda justamente a todos estos hallazgos o conclusiones que nos veníamos diciendo ya desde varios años atrás. Es así que nace un nuevo modelo de formación docente en servicio. Como vemos en la diapositiva, este modelo permite en primer lugar una primera constatación que para muchos puede ser evidente, pero en el caso peruano era necesario explicitarlo, que los programas de formación docente en servicio deben reconocer que los docentes no son únicos y que hay diversos actores. Uno es el docente, el profesor de aula, que cumple un rol de garantizar aprendizajes, pero también hay docentes que son directivos, que son directores, que son cobradores, que son subdirectores, pero también hay docentes que son formadores y que implementan estrategias o también que forman a futuros profesionales de educación. Y por lo tanto, una segunda constatación para un poco trabajar este nuevo modelo es que la oferta formativa tiene que ser diversa. En primer lugar, es trabajar con aquel que está en formación. En segundo lugar, con el que recién ingresa a la carrera y por eso un programa de inducción docente. En el Perú recién en el año 2016 se implementó el primer programa de inducción docente. En el 18 hemos tenido la segunda experiencia, pero también el docente que ya está un poco más de años tiene que entrar a lo mejor en una etapa de formación que le permita la mejora continua, trabajar mejor la trayectoria profesional, personal, para que llegue a una etapa de especialización propiamente. Esta oferta para los diferentes tipos de docentes, podemos llamarlo así, en el marco de enfoques que el país definía o ha definido hasta este momento, un enfoque por competencia, un enfoque reflexivo, un enfoque situado en la práctica, un enfoque de aprendizaje colaborativo, un enfoque que también provoca procesos cognitivos, porque al final lo que buscamos todos es aprendizajes. El docente está en la escuela y está en el aula porque desea y se compromete con ello para que los estudiantes aprendan a lo largo de toda su vida y le dé estas herramientas para que realmente puedan resolver problemas y puedan desenvolverse como ciudadanos, como personas, ahí donde la vida los pueda llamar mañana más adelante. Esta propuesta, un nuevo modelo de formación docente en servicio en base a la experiencia vivida en los últimos años, planteó al final un escenario en la cual se estableceron procesos y se alinearon también a políticas del país. En el país tenemos el marco del buen desempeño docente y el marco del buen desempeño del directivo, en la cual nos estemos al final sentados juntos para decir estas son las competencias que son de un buen docente y estas son las competencias de un buen director. Entonces, este modelo o estos programas se pretende articular con estos marcos en las cuales se han priorizado competencias, pero también al final se quiere que las competencias no sean dadas de golpe, sino que sean progresivas a lo largo de este periodo. Y esto ya significa el mirar la formación docente desde una perspectiva continua. Es decir, pensar no solamente desde la formación inicial, sino pensar desde la atracción docente. Es decir, estas políticas o estrategias donde los centros de formación tienen mucho que ver cómo se van captando nuevos docentes, asegurar también en base a estándares la formación inicial docente, continuar con estos estándares de acciones formativas en la formación docente continua o un servicio y a lo largo de toda la vida continuar con esta profundización en el desarrollo profesional de los docentes. Esto ha significado para el país el que también tengamos que tener una mirada articulada con los órganos descentralizados. Y es por eso que aquí el Ministerio de Educación como órgano rector, pero también al final los diferentes órganos descentralizados, en nuestro caso llamados las UGEL, la DRE, las regiones, también con los diferentes planes que corresponden a cada uno de ellos puedan articularse a este modelo. De tal manera que la oferta pueda estar regulada, que la oferta también pueda estar diversificada, que la oferta pueda estar contextualizada en torno a una política. Y que las necesidades también formativas de los formadores, de los directivos, de los docentes propiamente, a los profesores puedan responder realmente a aquellas necesidades que son las que se necesita atender en el momento. Una experiencia importante que nos parece para nosotros subrayar es que la meta de los programas formativos debe terminar no en una intervención externa, sino en el promover más bien la autonomía de las escuelas en las cuales sean los propios formadores, los propios docentes, los propios directivos, quienes identifiquen las necesidades formativas. Y sean las propias escuelas en relación con la comunidad, con la región, con el contexto más inmediato en la cual están insertas, que puedan establecer esas mejoras o planes de mejora. Por lo tanto, no se está en desacuerdo con una estrategia externa a la escuela, de intervención externa a la escuela, pero lo fundamental es que también que el propio docente pueda involucrarse en estas mejoras, en estas políticas, y eso supone un perfil del docente y el formador también, no sólo a nivel pedagógico, sino también desde esa respectiva política que implementa la gestión. Por lo tanto, las características de los nuevos programas formativos que queremos iniciar en el Perú, porque estamos en ese proceso, es que quieren ser programas articulados con el sistema educativo, programas que atiendan necesidades específicas del sistema, de la escuela, del docente, que fortalezcan a la escuela como centro de formación en el marco justamente de la autonomía, que fortalezcan la línea de carrera docente. Un dato importante es cómo los programas formativos se han podido alinear también con el tema de la carrera docente, es decir, con la reforma de los docentes a través de procesos de nombramiento, de contrato, de ascenso, pero también con estrategias de revalorización de la carrera docente propiamente. Esto en una mirada continua, donde el docente al final no es pensado cuando ya está en el aula, sino es pensado desde que se le atrae, cuando ya después ingresa a un centro de formación del profesorado y programas que contribuyan a la profesionalización y revalorización de la carrera docente. Para nosotros en el país, y aquí termino con el tercer punto que hemos pensado compartir esta mañana con ustedes, es que nos está significando también repensar cuál es el rol, cuál es la identidad que tiene el docente hoy en día. Y eso supone poner en la agenda pública el tema de la identidad docente. Durante muchos años se nos ha dicho que el docente es un sujeto vocacionado, que el docente es un servidor público y muchas veces el estado, la región, mira al docente como servidor público, es decir, como el que implementa las políticas y no como el que participa desde la decisión en el diseño de las políticas, pero también el tema de identidad apunta a mirar al docente desde una mirada más de la profesionalización docente, el profesional de la educación. Y esta es la apuesta que estamos en estos momentos como país construyendo, porque pensar en quién es el docente y cuál es el rol que cumple, nos va a llevar también a replantear las propias estrategias formativas. Hablar de la profesionalización docente significa hablar de un profesional como todas las demás profesiones, donde es experto en el mundo de la pedagogía, donde es experto en garantizar aprendizajes, donde es experto en manejar los contenidos y los niveles propios de su propia especialidad o al final alcance profesional. Y eso también supone no solo estar centrado en el aula, no solo centrado en la escuela, sino en esta experiencia comunitaria en la cual se hace partícipe y responsable de generar desarrollo de todos los estudiantes que se encuentran alrededor de la propia escuela. También ha significado mirar un poco las funciones y los roles. Estos tres roles que nos presenta Barrios y Ferreres, en las cuales se dice el docente sigue siendo el mediador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y eso supone el repensar que es la enseñanza, el repensar cómo se garantizan los aprendizajes con estos diferentes factores que intervienen propiamente en el aprendizaje. Significa que constantemente tiene que innovar su propia práctica pedagógica o su propia práctica docente. Y ya el enfoque reflexivo, ¿no? El diálogo reflexivo o la práctica reflexiva se hacen necesarios para que realmente en el día a día se pueda tener esta mirada analítica y lo más importante de un constante repensar no solo la forma, sino también repensar la organización, el tiempo, la manera, la perspectiva. Donde el aprendizaje a lo mejor no solamente es formal, también es informal. En este enfoque justamente de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y por último, es también pensar en la función del docente como investigador, ¿no? Desde una mirada colaborativa que pueda realmente verificar, que pueda constatar, que pueda plantear en base a hallazgos, a evidencias, cuáles son esas prácticas que garantizan realmente aprendizaje y por lo tanto lo hacen constructor de un saber pedagógico. La teoría nos dice que los docentes aprenden cuando los procesos o programas formativos son activos, situados en un contexto social y donde ellos son partícipes de este proceso de construcción. También nos dice cuando la experiencia, la práctica, la reflexión, son componentes importantes en el programa formativo. No se aprende en un seminario, no se aprende en un taller, no se aprende en un curso. Quizás ahí se renuevan las ideas, se ponen ideas sobre el tapete, sobre la mesa, para provocar reflexiones. Se aprende cuando hay comunidades de aprendizaje, se aprende cuando hay diálogo reflexivo, se aprende cuando hay círculos de interaprendizaje, se aprende cuando hay pares, como a través del acompañamiento, donde no se va a supervisar ni se va simplemente a aplicar un conjunto de procedimientos administrativos, sino se va a facilitar y a promover justamente eso, la construcción del saber pedagógico en torno a garantizar aprendizajes. Por lo tanto, podríamos decir esta mañana que los espacios formativos privilegiados en los diferentes programas formativos de formación continua o formación docente podrían ser pasantías, acompañamiento pedagógico, acompañamiento directivo, comunidades de aprendizaje, a través de las diferentes técnicas y herramientas que venimos validando. ¿Qué le exige todo esto que compartimos esta mañana a los centros de formación del profesorado? En primer lugar, asegurar una buena formación con las competencias fundamentales. No pensar que la facultad de educación, la escuela normal o los institutos pedagógicos tienen que resolver todos los problemas o todas las necesidades que tienen hoy en día los docentes. es pensar en cuáles son esas competencias básicas profesionales. En segundo lugar, seleccionar cuidadosamente de los que sienten o los que se sienten atraídos a la carrera y pensar muy bien cuáles son esas estrategias de selección que permitan realmente después tener en el centro de formación a todas aquellas personas que opten por esta profesión. Tercero, la formación para las diferentes realidades y tipos de escuelas. Normalmente, cuando uno sale a la práctica o sale a la realidad educativa después de los cinco o cuatro años de formación del profesorado, descubre que la realidad es mucho más compleja de lo que descubrí en los tiempos de formación. Entonces, salir significa estar preparado para atender la diversidad de escuelas, los diferentes tipos de escuelas, los diferentes tipos de formas de aprender en estos tiempos, las diferentes generaciones, las diferentes teorías que garantizan cómo hoy en día se aprende y cómo hoy en día también se puede desaprender algunas prácticas ya asumidas. Cuarto, una mirada a la formación desde una perspectiva intersectorial donde no solamente hay un diálogo con el sector educativo, sino con diferentes actores o sectores. Quinto, una incorporación de procesos informales en las propias prácticas formativas de los centros de formación. Sexto, articular esfuerzos con diferentes agentes más allá de la escuela. Séptimo, profundizar en los procesos de cómo aprenden los diferentes sujetos. Y por último, incorporar las habilidades socioemocionales tan importantes para la formación de la persona y de cada uno de los que mañana más adelante somos responsables de la formación de niños y jóvenes a lo largo de todo nuestro país. Desde aquí, algunas reflexiones que permitan realmente mirar juntos cuáles son las mejores experiencias que queremos hoy en día para formar a las y los docentes de nuestra región, de nuestros países. Muchísimas gracias. 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 Bien. Agradecemos mucho a nuestro colega Enrique. Quiero solo recordar una cosa para la intervención en particular de Enrique. Él se conectará. Ustedes recibieron en su carpetita algunos papeles para preparar cuestiones a los ponentes. Entonces, ya inician, se tienen cuestiones para Enrique. Se inician a prepararla y un colega va a recogerlas de manera que pueden pasarla directamente a Enrique en línea. Él puede ya iniciar a ver la pregunta. Bien. Muchas gracias. Creo que esto fue una muy interesante apertura de nuestra sesión, escuchando un poco la experiencia de Perú y de Enrique nos guió a través, creo, de la evolución de la formación, de cómo repensaron la formación docente. Creo que un punto muy interesante a partir de lo que era inicialmente una formación, podemos decir en inglés, top-down, mucho más masiva, quizá más estandardizada y mucho fragmentada. Entonces, creo que estos eran los desafíos principales que ellos encontraron. Y a cómo con esta evolución, repensar la formación sobre la base de la necesidad, efectivamente, de los docentes, llegaron a un concepto de formación a lo largo de la vida. Exactamente, y mucho más basado sobre la necesidad directa de los docentes que trabajan colectivamente en el aula. Entonces, fue interesante ver cómo esto se articuló en forma de política pública también. Creo que los insumos, los insumos para la traducción eran muy interesantes. Pensando al tema de la identidad del docente, fue muy rápido. No logré leer todo lo que estaba presentando. Creo que hay una cosa que a mí siempre me gusta mucho decir, que la docencia es un arte también. Entonces, no sé si puso que el docente es un artista al final. Pero creo que fue interesante ver las recomendaciones que nos puso al final también para los institutos de formación. Y cómo ellos están respondiendo a esta nueva manera de ver la formación continua. Bien, podemos pasar a nuestra segunda panelista, que es una colega de Brasil. La doctora Patricia Alvieri de Almeida, que es de la Fundación Carlos Chagas de Brasil. Y Patricia es una investigadora de la fundación, de esta Fundación Carlos Chagas, y profesora del programa de maestría profesional en educación del UNASP. Patricia estudió pedagogía por la Universidad de Taubaté. Tiene un máster y un doctorado en educación de la Universidad Estatal de Campinas. Patricia va a hablar en portugués, portugués de Brasil. Entonces, le pedimos solamente de hablar lentamente, despacito. Y si, imagino que si alguien no comprende bien, puede mencionarlo. Patricia. Buenos días a todos y todas. Pido desculpas por no hablar español. Prometo que hablarei despacito. Y, de fato, si no comprende bien, por favor, repito. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, reflexionando y discutiendo sobre cuestiones que me son muy caras, que es la formación docente continua y también la inicial. Yo voy a iniciar con una proposición de Antonio Cándido, que es un sociólogo brasileño, que dice que busca ubicar un aspecto de la vida social considerado no solo como tema sociológico, pero si no como problema social. Esta palabra de Antonio Cándido traduz nuestra posición face a las cuestiones relacionadas a la formación del profesor y su trabajo, porque no se trata apenas de estarmos aquí discutiendo un tema, pero sí un problema social de mayor importancia en los días actuales. Mi habla yo organizé en tres momentos. Primero voy a presentar algunos datos de contexto del Brasil. Después voy a hablar sobre un capítulo de un libro que acabamos de publicar en Brasil, con apoyo de la UNESCO, que es este libro que está disponible en el formato e-book, donde hicimos un estudio sobre algunas acciones y políticas de formación continua en Brasil. Y intento hacer mi trabajo de casa de responder a las preguntas presentadas para esta mesa. Bien saben, el Brasil tiene 200 millones de habitantes. Es un país muy grande y con muchos problemas, de acuerdo con su tamaño. Tenemos actualmente, datos de 2018, 56 millones de estudiantes regulares en educación brasileña. Deste total, 48,85 millones son alumnos de educación básica y 8 millones de educación universitaria en educación superior. En el número de estudiantes, tenemos actualmente cerca de 2,5 millones de profesores en Brasil. Deste total, 2 millones son de estudiantes también de educación básica. 384 millones de profesores son de educación superior. Y de estos 384 millones, cerca de 90 millones de profesores actúan en los cursos de formación inicial de profesores. En términos de números de escolas de educación básica en Brasil, tenemos cerca de 181 millones de profesores, siendo 77% de la red pública y 22% de la red privada. Es importante decir que tuvimos, en las últimas décadas, algunos avances sociales en Brasil que resultaron en la reducción de la miséria y la pobreza, disminuyendo la desigualdad. Tivemos una ampliación del derecho a la educación, de oportunidades de acceso a todas las etapas de escolaridad. A escolaridad média de la población brasileña, de 18 a 29 años, subió de 7,7 para 10 años de estudos. Son avances importantes, porém, aún tenemos muchos problemas. siguen en fortes desigualdades en la educación brasileña en relación al acceso a la educación, especialmente en las creches, en algunos segmentos especialmente, en la capacidad de seguir en los estudos. A evasión aún es significativa. Muchos alumnos, estudiantes, no llegan al ensino médio en Brasil. Ensino secundario, sería secundario aquí. Y la calidad de esta educación ofrecida, aún también es bastante desigual en nuestro país. Bueno, diante de un país con tan significativos problemas y cuestiones, como viene se dando la cuestión de la formación de los profesores en Brasil. Tenemos una historia compleja de atendimiento a la formación de este profesor, especialmente en lo que dice respecto a la calidad, porém, tuvimos avances en los últimos años, políticas y programas voltados a la formación de los profesores. Los aspectos que voy a traer aquí, que son, en realidad, algunas escuelas que hicimos, hasta en función del tiempo, que hacen parte de esta publicación reciente. Este libro fue lanzado en la semana pasada. Para hacer esta discusión, en este libro, hicimos una incursión sobre algunos que llamamos de consensos discursivos presentes en la literatura. Entonces, para mirar lo que viene siendo hecho, lo que viene siendo hecho en la formación de profesores actualmente, también miramos para la literatura, porque para identificar que aspectos, que concepciones de la literatura tienen influenciado las prácticas formativas en Brasil. Entonces, procuramos responder a esta pregunta. ¿Cuáles son las contribuciones de la literatura nacional e internacional? ¿Cuáles esas contribuciones estarían propiciando a construcción de nuevas alternativas metodológicas en lo que dice respecto a prácticas desarrolladas en el contexto tanto de secretarias de educación como de las universidades? Y si haberían nuevas culturas formadoras, generando nuevos procesos, nuevas prácticas, nuevas perspectivas e metodologías en la formación de profesores. Entre los consensos discursivos que localizamos en la literatura que han influenciado mucho las prácticas de formación en Brasil, tenemos la reflexión de la articulación entre teoría y práctica, la valorización de la postura investigativa, la aproximación entre las instituciones de formación y la escuela, la valorización de la construcción de comunidades de aprendizaje, el ensino concebido como una actividad profesional que se apoya en una sólida base de conocimientos profesional, la importancia de formar profesores para justicia social y la importancia de informaciones considerar las creencias y conocimientos que los docentes tienen sobre el ensino y aprendizaje. Estos consensos baseados en dos principios, un, esta idea de que la formación se da en un continuo, y por eso necesitamos pensar las diferentes etapas de formación y ciclos de desarrollo profesional del docente, y también considerando que es necesario olhar para el desarrollo personal y profesional de este profesor, valorizando sus conocimientos y que él es un productor de saberes. Ainda neste capítulo, también buscamos identificar que prácticas, dispositivos de formación se han sido utilizados en las prácticas de formación. Entonces, observamos que, en Brasil, se ha utilizado mucho trabajo con casos de ensino, con portfólios, diarios y memorias de formación. Entonces, en el libro, quien tiene acceso va a tener acceso a definición, a los usos, a las potencialidades de estos dispositivos de formación, con ejemplos, en Brasil, de que instituciones o de que prácticas formativas se han hecho uso y como se han hecho uso de estos dispositivos de formación. Así, siendo que una característica común entre todos ellos es el uso de narrativas en formación de profesores. Bueno, ¿cuáles serían, entonces, estas iniciativas que traigo aquí hoy y que criterios utilizamos para hacer esta selección? Nosotros conversamos con especialistas en la área procurando saber de iniciativas en Brasil que vinieron se consolidando y traziendo importantes contribuciones. Es importante decir sobre qué aspectos, sobre cuál es el sentido que nos demos en este trabajo para la palabra, para el conceito de inovación. En el sentido apontado por Isabel Farias, una profesora brasileña, que dice que la inovación educacional es intencionalmente deliberada y conduzida con la finalidad de incorporar algo nuevo que resulte en la mejora de las mudancias en la institución escolar y sus estructuras y procesos visando al éxito de su función social. Recuerden que las características que definen un modelo inovador puede ser nueva en un lugar, pero no en otro. Entonces, las cuestiones que voy a traer aquí son nuevas en aquel contexto, más específicamente en el contexto del Brasil o hasta de las experiencias en las instituciones en que ellas ocorreran. Bueno, seleccionamos entre estas cuatro experiencias las dos secretarios municipales de educación, una de la Secretaría Municipal de Manaus y otra de una Secretaría Municipal de Educación de Canoas del Rio Grande del Sur. También seleccionamos una experiencia en Brasil en los últimos años, en los últimos ocho años, tuvimos un crecimiento significativo de cursos, de formación, de mestrados profissionales que vienen se consolidando en Brasil. Y los mestrados profissionales tienen atendido casi que exclusivamente profesores, coordinadores y directores de las escuelas de educación básica. Entonces, los mestrados profissionales tienen se constituido un importante espacio de formación contínua para los profesionales de educación. Entonces, seleccionamos una experiencia de un mestrado profissional en Brasil, que atende exclusivamente gestores, profesores, coordinadores, profesores no, gestores y coordinadores pedagógicos que actúan en las escuelas. Entonces, el curso se llama Formación de Formadores. Y una otra experiencia que tiene una característica muy peculiar, es un grupo que fue denominado como Grupo de Sábado, que es una comunidad de aprendizaje que ocurre en la Universidad Estadual de Campinas, que tiene participación de profesores de la universidad y profesores de la red pública del entorno de Campinas. Voy a explicar cada una de estas, rapidamente, cada una de estas experiencias. A formación contínua en Manaus, actualmente, ofrece dos modalidades de formación que promovem procesos de formación contínua associados a investigación y son fundamentadas en la práctica educativa. Entonces, ella tiene dos modalidades. Una centrada en un grupo de profesores de una escuela y direccionada a grupos de profesores de diferentes escuelas. Manaus es un estado muy grande, hay muchas escuelas ribeirinas, localizadas con una distancia significativa entre muchas, entre ellas. Entonces, la Secretaría tiene que pensar en actividad en actividades que atendan esas características. Entonces, tanto incentivar formaciones en las escuelas, pero también de reunir personas de diferentes lugares para poder trabajar aspectos comunes. De estos proyectos centrados en una escuela, dos han se destacado. Uno es un programa de tutoria educacional. Nosotros hicimos esta escolha que llama atención porque, en Brasil, las políticas de inducción de formación de profesores aún son muy pequeñas, casi que inexistentes. Las secretarias municipales o estaduales han mirado y se preocupado con la inducción del profesor en el inicio de carrera. y lo que se llama de oficinas de formación en servicio. A tutoria educativa atinge profesores que ingresan en la red y que están en Brasil que llamamos de estágio probatorio. No sé si aquí hay algo semelhante, pero cuando el profesor ingresa por concurso público por tres años él está en un estágio y él pasa por un proceso de avaliación para poder efetivamente para ser efetivado no cargo que él assumió. Entonces, es un trabajo en parcería con Itaú Social y con otro centro de formación en que ellos desarrollaron un material inclusive con una matriz de competencias para que haya ese trabajo de un profesor tutor más experiente que es seleccionado pasa por un proceso de selección en la red y él va a trabajar con ese profesor que acaba de ingresar en la red con encuentros periódicos ese tutor assiste as aulas do profesor discute a su práctica planeja junto con el profesor y los resultados han sido bastante positivos y ese trabajo no tiene ficado exclusivamente entre el tutor y el tutorado pero también han se preocupado en traer aciones para la escuela como un todo envolver toda la escuela en formación y en acompañamiento de ese profesor recién ingreso las actividades que ellos llaman de oficinas de formación en servicio vienen siendo realizadas en parcería con la Universidad Estadual del Amazonas los formadores son coordinadores pedagógicos que han ayudado esas escuelas a mapear a hacer un levantamiento de sus necesidades y después de ese levantamiento a planejar aciones de formación pertinentes a las necesidades de aquella escuela y ellos no solo ayudan en levantamiento en planejamiento pero acompañan todo el proceso con la participación inclusive de alumnos en formación inicial de profesores que están en formación inicial en la universidad el proyecto de Secretaría Municipal de Canoas tiene por objetivos como este proyecto tuvo origen es un aspecto curioso la Secretaría hizo un levantamiento y verificó que una porcentaje significativa de profesores tenían títulos de mestres o de doutores entonces buscando aproveitar esta formación de profesores en la red ellos desarrollaron un proyecto para dar visibilidad a las investigaciones desarrolladas por estos profesores en sus salas de aulas y en sus escuelas estimular estos profesores de la red a desarrollar investigaciones en el espacio escolar y crear un movimiento de aproximación de la educación básica con la universidad entonces tenían como principio tener una visión de los profesores como productores de saberes que articulan teoría y práctica y también una articulación entre educación y investigación entonces crearon tres modalidades de proyectos en que los profesores o as escuelas se inscreve se inscriven se inscreve se desenvolve e se inscreve se inscreve en esos proyectos en la secretaria entonces decían un plan de interacción de un aspecto a ser investigado en la escuela o en una sala de aula, entonces puede ser un proyecto individual en la persona de un profesor o de un grupo de profesores ellos hacen una parcería con la universidad los profesores inscriven en estos proyectos tienen el apoyo de profesores de la universidad y de la secretaria para ayudarlos a desarrollar estos proyectos de investigación sobre la práctica hasta ahora ya fueron desarrollados 45 proyectos individuos cuando los profesores individualmente presentan un proyecto para desarrollar de pesquisa, 24 de grupos de profesores de 38 escolas participaron ya de este proyecto y hay momentos de seminarios en que ellos possan compartir los proyectos y los resultados obtidos a partir de estas pesquisas a experiencia de mestrado profesional de formadores na PUC coloca en destaque como yo dije esta crescente este aumento en el número de mestrados profesionales en Brasil atendiendo inclusive a una meta del plano nacional de educação estos formadores son profesores son profesores profesores de educação básica en general eles desenvolvem a función de coordinadores pedagógicos o de diretores de escola y el objetivo de este programa de formación de formadores es el desarrollo de los profesionales de estos profesionales entonces el programa se constituye de disciplinas obligatorias y eletivas en que todas ellas tienen la preocupación en articular los saberes desarrollados en la práctica y los conocimientos teóricos y metodológicos siempre buscando un movimiento de reflexión crítica y de reconstrucción de las acciones y de los saberes de los profesionales en que a énfasis está en la postura investigativa ellos necesitan hacer un trabajo final en que él no tenga solo un caráter académico pero también que él gere un producto con buscas de soluciones y de respuestas para los problemas que son trazidos esos profesionales también desarrollan actividades complementarias tienen una actividad de tutoria que es desarrollada por los doutorandos de esta institución entonces los doutorandos ayudan y trabajan y desarrollan seminarios y grupos de estudos con estos profesionales en el mestrado profesional y el grupo de sábado es una comunidad de aprendizaje docente comenzó en 1999 y en 2002 se consolidó como modelo de desenvolvimiento profesional utilizando una metodología colaborativa de estudio que se desenvolve en etapas voy a ser un poco más rápida en función de tiempo pero el punto de partida son los problemas y desafíos que profesores de la área de matemática encuentran trazem para este grupo este grupo a partir de la literatura estuda junto con este profesor las problemáticas que son que deran origen a este trabajo hacen un planejamiento individual de ações de intervención en clase por ejemplo un profesor tiene dificultad para enseñar algún contenido específico de matemática entonces junto con este grupo de profesores elaboran un planejamiento una planificación de como trabajar este contenido ellos voltan para la sala de aula colocan en ación este planejamiento trazem de nuevo para este grupo las producciones de los alumnos graban las aulas en que estas aciones fueron desarrolladas y esto es discutido junto con los profesores de la universidad y con otros profesores entonces ellos tienen sistematizado esta reflexión y ya tenemos el grupo como el ya viene se desarrollando a bastante tiempo que ha publicado estas experiencias que los profesores han desarrollado el profesor Dario Florentini que es el idealizador de esta propuesta el llama este grupo de sábado de comunidad de fronteriza porque ella ni está localizada en la universidad sobre las concepciones de la universidad y ni está localizada en las redes y en la escuela es una comunidad de fronteriza porque las personas se encuentran en otro espacio buscando respuestas a sus cuestiones entonces como puntos comunes de estas prácticas ellas dirigem a formación para las problemáticas del contexto escolar estimulan procesos reflexivos calcados en la práctica pedagógica y en la postura investigativa valorizan los profesores como productores de saberes y protagonistas de sus formaciones y tiene una concepción de escuela como espacio de producción de saberes y de culturas y ella claro que tiene marcas distintivas la secretaria de Manaus una formación mucho más centrada en la escuela de canoas una énfasis en la cuestión de la pesquisa y de la investigación y el grupo de sábado en la cuestión de la comunidad de aprendizaje estas iniciativas evidencian una preocupación con acción dirigidas al conocimiento pedagógico del contenido desenvolvimiento de estrategias formativas en que el profesor tiene un papel ativo valorizan la participación coletiva establece una conexión con los contextos y las políticas vigentes y se mantiene por un periodo prolongado y al encuentro de lo que tenemos localizado en la literatura voy a pasar aquí intentando rapidamente pelas cuestiones que fueron presentadas en relación a los desafíos para nosotros en Brasil uno de los desafíos en relación a formación contínua es avaliar la aprendizaje de los docentes al término de su participación en las acciones de formación contínua acompañar su trabajo después de esta formación verificando las mudancias pretendidas si están siendo de hecho incorporadas en la práctica de este profesor ha sido un desafío acompañar devidamente el trabajo realizado en clase verificando repetir promover actividades formativas con potencial para favorecer el desarrollo de los conocimientos profesionales incentivar las escuelas a convertirse en espacios colaborativos de formación aún en Brasil a una cultura de una práctica docente muy individualista formar al mismo tiempo profisiones reflexivos que presenten una coerencia interna entre objetivos métodos y resultados como la coerencia con las demás políticas dirigidas al desarrollo profesional de los profesores articulando respecto a carrera salarios entre otras apoyar a equipe de gestión y el cuerpo docente incentivándolos a experimentar nuevas prácticas educativas colocando esto sobre el debate crítico en el ámbito de las redes de ensino implementar las inovaciones divulgadas en las aciones de formación contínua desarrollar políticas que formen y fortalecen en conjunto tanto profesores como las equipes directivas aproveitando y valorizando las competencias disponibles y colocándolas a servicio del proyecto pedagógico de la escuela también incentivar la continuidad de programas exitosos evitando que sejam interrumpidos por mudancias de gestión y adopción de políticas partidarias y eso es muy común en Brasil invertir en la socialización de experiencias exitosas de formación contínua de modo que los formadores profesores gestores y coordinadores puedan se inspirar en ellas avaliar los resultados de programas de formación contínua y por tanto su calidad siempre diversificando las modalidades de avaliacción desculpa finalizar rapidamente pero gracias muchas gracias Patricia creo que los minutos ulteriores son justificados por el hecho que pasamos de los 8 millones de estudiantes de Perú a los 46 de Brasil o 56 en total que toda la población de mi país estaba pensando que son los del país bueno creo que interesante muchas gracias Patricia para tu ponencia y creo que fue muy interesante ver como en el caso de Brasil efectivamente que tiene muchos puntos en común con la presentación de Perú con la experiencia de Perú también en repensar ese sistema de formación pero el tema de cómo efectivamente la investigación fue un poco la base acompañó todo este proceso de repensamiento y creo que al final ella mencionó el objetivo de justicia social y la función social de todo esto creo que sea muy importante el tema de la comunidad fronteriza creo que es un término que es muy interesante muy bueno que efectivamente se enfoca sobre el encuentro de las experiencias y creo que todo el enfoque que están dando entre el acompañamiento y la construcción colectiva entre las universidades que apoyan en las escuelas y los docentes que diventa un encuentro de saberes al final y contribuye no solo a mejorar la docencia sino también creo a mejorar la formación que se propone bueno tenemos tiempo para preguntas después entonces estoy segura que ella va a tener más tiempo para seguir ahora pasamos volvemos a casa a Chile la próxima ponencia de la doctora María Elena Mellado de la Universidad Católica de Temuco María Elena doctora profesora de educación básica convención directora de magíster en gestión escolar y de la Universidad Católica de Temuco María buenos días a todos y a todas para mí un honor estar en estas aulas con tanta historia ya con tanto desarrollo educacional yo hago la asignatura en mi Universidad de Desarrollo Educacional a los alumnos de primer año y bueno tengo que referirme en varios momentos a la Universidad de Chile así que agradecer al grupo de saberes docentes por la acogida ya se lo expresaba ayer a su directora y a su equipo me he sentido muy acogida y también quiero agradecerles que miren un poco a las regiones ya y descentralicen un poco también las miradas así que eso también se agradece se agradece esta mesa de mujeres también así que bien por la universidad y también agradecer a la UNESCO a su grupo que está hoy día acá todas las personas que han estado organizando gracias por la acogida y por este espíritu que se vive en esta casa de estudio ya voy a pasar a mi presentación prácticas innovadoras yo mantuve el título del panel ya quiero decirles que cuando yo quise hacer mi doctorado me pregunté qué es lo que más me gusta hacer y la respuesta fue formar profesores entonces busqué un doctorado en el mundo específico en formación de profesores y hoy día dirijo cuatro tesis doctorales en el mismo programa de formación de profesores uno ya da su examen de grado ahora a fines de junio así que la formación de profesores es algo a lo que me dedico yo estaba como veía cifras estaba mirando cuántas personas se están formando yo dirijo un grupo de 20 académicos dentro de la facultad de educación de la universidad católica de temuco la universidad más antigua de la región que forma profesores desde el año 59 lo primero que nos preguntaron a esta mesa era cuáles son las tensiones que existen en las prácticas de educación continua en la región y aquí para mis colegas de las universidades quise ser bien honesta y transparente con estas tensiones así que les voy a ir comentando en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe hay cierta insatisfacción con la calidad de la formación eso es un hecho ya no es que parece que sí parece que no es un hecho que no estamos conformes con la formación de profesores porque si no no tendríamos los datos que tenemos y una de las primeras tensiones que nos encontramos es con la organización burocratizada de la formación y esto son itinerarios poco flexibles y lo que hemos tenido hasta hoy día no es muy alternativo no se adecúa mucho a los tiempos de los profesores que trabajan toda la semana y también la formación online o virtual tampoco ha sido de la mejor calidad entonces no hay muchas alternativas que permiten flexibilizar ejemplo de esto es que yo estoy estamos con el equipo haciendo un grupo una formación de inducción y la universidad me preguntaba y cómo hacemos para introducir en la administración de la universidad de educación continua este curso si ustedes van a hacer clase a los colegios entonces y la asistencia dónde está y bueno y nosotros tenemos que ir a ver cómo se hacen las clases bueno vaya al colegio que allá se está haciendo la clase ya y eso de la pasantía cómo es entonces y cómo va la lista y no sé bueno una burocracia en los procesos administrativos que los que nos atrevemos a innovar de verdad luchamos con toda esa arquitectura que tienen las universidades yo yo sé cuando uno le dice no es que la práctica la está haciendo en el colegio adentro pero es las mismas horas que hace acá pero es que no se hace primero una parte teórica y después no es que se hace junto y entonces todo eso todavía cuesta en nuestras universidades al menos en Chile explicar a nuestras autoridades también tenemos otra tensión que es la formación centrada en pasar contenido y por Dios que hace rato que sabemos que el contenido es un medio me lo enseñaron en mis primeras clases de pedagogía y ahí estamos todavía esto está arraigado en el alma de las universidades de la facultad de educación el pasar contenido después y en los colegios por supuesto también si ahí se formaron los profesores es común escuchar en las salas de profesores en los colegios pero si yo les pasé toda la materia todita todita y mire todos reprobados cómo puede ser y entonces en la reunión de apoderado le dicen a los profesores a los padres pero usted no se preocupó mire la nota la calificación que tiene su su hijo entonces cuando nos empezamos de verdad a ser responsables del aprendizaje de nuestros estudiantes ¿ya? tienes que ir pasando así otro tema que tenemos es el divorcio entre teoría y práctica por Dios todavía se cree que la teoría está antes que la práctica cuando ya hasta el más mínimo paper de corriente principal dice lo contrario entonces eso de que no es que deben llevar primero como una noción pero si ese profesor lleva 20 años siendo no es que tenemos que darle una noción de las comunidades de que lo que es la compañía primero y la noción es una estrategia para meter no cierto la teoría primero cuando le dijimos nosotros teníamos las prácticas en nuestras facultades de primer año y entonces los maestros más tradicionales de la facultad decían y que enseñan estos de primero y que enseñan si no tienen nada de dominio del contenido pero es que la identidad y todo lo que se ha conversado ayer y hoy aquí no una lucha para conseguir que se mantuviera desde el segundo año y bueno y estas autoridades a veces convencen a los más fáciles de convencer y entonces terminan con las prácticas en tercero en cuarto iniciándose la formación inicial me refiero así que este divorcio entre la teoría y la práctica también nos tiene arruinados colegas excesiva fragmentación del conocimiento y esto de creer que de confundir contenido con conocimiento y de creer que es como un yo le digo que es como un correo como una encomienda algo que se le traspasa al estudiante y qué complicado es eso y qué arraigado está en nuestra cultura el fragmentar fíjense que nosotros queremos renovar completa nuestra formación del magíster pero cómo es eso usted no quiere cajones directora y entonces qué quiere bueno yo quiero unas preguntas quiero otras cosas quiero que trabajemos por un problema y ese se vaya trabajando y cada bueno no 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 eso no eso es muy difícil eso que usted quiere hacer ya entonces cuesta mucho poder hacer innovaciones donde no donde la comunidad de aprendizaje aprendiendo no esté en el cajón del contenido sino que esté en el cajón del aprendizaje que es otra cosa ya eso ha sido súper complicado yo no sé aquí en la universidad cómo es pero las estructuras en general en las universidades donde yo he trabajado son muy complejas de mover supuestos arraigados los modelos de formación tradicionales no voy a insistir en eso porque varios de los que ya he dicho tiene que ver con lo mismo el factor de la descontextualización de la formación esa escasa vinculación con la escuela también es un tema no menor no menor de no valorar ese saber práctico que está en el colegio y que es donde realmente necesita llegar yo siempre le digo al equipo que trabaja conmigo lo que usted lo que vamos a trabajar va a llegar a los estudiantes como nosotros como formadores aseguramos que eso que estamos trabajando en la universidad con los profesores va a llegar al estudiante vamos a movilizar el núcleo pedagógico y siempre le decimos a los directores y a los profesores lo mismo esa decisión pedagógica que usted va a tomar afecta el desarrollo integral del estudiante afecta su aprendizaje integral porque si no es así estamos precarizando la educación de nuestros niños niñas y jóvenes el gran desafío entonces es superar el modelo tradicional de formación que está obsoleto y yo no me gusta adornar mucho tenemos que dar un paso que es ese paso que le pedimos a los profesores que den en su jaula pero tenemos que darlo nosotros los académicos hay un asentamiento otras tensiones que primero iba a ser una una sola diapo y después me di cuenta que habían otros que igual era importante mencionarlo a mí me ha costado mucho sacar el PPT aquí la coordinación estaba asustada porque yo no mandaba el PPT el PPT es algo que nos tiene complicado ¿ya? y el PPT es un un disfraz ¿ya? un disfraz de la pizarra un un camuflaje digamos para decir que uso la tecnología hace un año en mi universidad no estaban instalados los proyectores ¿ya? entonces había una guerra académico con la que pasaban los proyectores ¿ya? no es que yo le digo pero ¿cómo? no pueden hacer clases sin el proyector entonces cuando ya en dos oportunidades me encontré que era difícil conseguir un proyector en esos años estoy hablando 10-15 años atrás no fui más a pedir ¿ya? y en los programas que yo dirijo de diplomado de inducción de magísteres en formación y dicen no uso PPT ¿ya? y varios de mi equipo han ido siguiendo esta esta idea los que usan el PPT y si es obligatorio son los estudiantes que yo no me amanezco haciendo un PPT tienen que amanecer mis estudiantes si quieren ¿ya? pero son los que tienen que construir los que tienen que pensar los que tienen que jerarquizar las ideas son ellos los que tienen que trabajar no yo si son ellos los que tienen que construir su aprendizaje y esto creo que no está tan claro en las escuelas formadoras en la facultad de educación ¿quién es el que aprende? porque cuando un profesor prepara mucho el PPT en realidad el que aprende es él y después lo va y lo pasa 20, 30 60 algunos digamos da lo mismo ¿ya? y después como decía la doctora Montesino ayer se quejan que los estudiantes son desorden ¿ya? algo hay que hacer con el PPT igual que con las pizarras digitales ¿ya? que también el uso que les dimos no fue lo más adecuado las prácticas sistemáticas de omitir el conocimiento previo del estudiante o del profesor que viene a formarse con nosotros eso es algo también muy arraigado y en el cual tenemos que pensar nosotros le decimos a los profesores usted cuando diseñe su clase no olvide el estudiante no olvide su conocimiento previo sus experiencias sus particularidades sus intereses bueno que no se nos olvide a nosotros en la universidad también que así se construye el aprendizaje a partir de lo que trae el otro de su experiencia y valorárselas pero valorárselas de verdad entonces también es una tensión otro que nos gusta mucho también en general es formar sobre las creencias ¿ya? encimita no no tensionar mucho porque eso es muy desgastador para el académico que hace clase entonces por encimita paso convivencia escolar y lo que haya que pasar estas son las estrategias y se tiene que hacer y sería entonces eso ya se sabe y nosotros lo sabemos y bueno y si lo sabemos ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué nos tensionamos nos cuestionamos las creencias y esa teoría de la acción que traen los profesores o teoría en otros países le llaman la teoría de la intuición que también hay que cuestionarla para que ese conocimiento práctico vaya siendo cada vez un conocimiento más profesional todavía persisten las prácticas de evaluación como medición pregúntenle a los profesores que piensan cómo definen evaluación y la mayoría te va a decir que la evaluación es lo que trae lo que trae el niño en la cabeza o lo que le logramos pasar introducir y entonces esa reproducción esa repetición de información que luego le pedimos en la prueba y cada vez es más complejo y sabemos que la evaluación es el motor del aprendizaje por ahí decían ¿no es cierto? dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesor eres entonces la evaluación es algo preliminar en cualquier formación cuando uno le pregunta a los profesores quiero decir que aparece primero cuando tú le preguntas a los profesores para el CPIP para cualquier curso que ellos quieran hacer en qué quieren estudiar en qué quieren hacer su desarrollo profesional ellos dicen en instrumentos de evaluación porque es lo más débil que se sienta y cuando en la universidad no se cuestiona tampoco que no saca nada yo le preguntaba a un director el otro día que el orgulloso me decía hicimos una Ate vino y trabajó era de Santiago muy buena en Valdivia y me decía y trabajamos instrumentos de evaluación yo le digo y ha cambiado la evaluación de sus profesores ella dijo bueno un poco y la jefe de UTP dijo digamos la verdad en realidad no ha cambiado nada profesora directora muy poco claro porque no trabajan enfoque no trabajan foco no trabajan el constructo el nuevo enfoque de evaluación más entendido como dice López Pastor o Santos Guerra la evaluación como aprendizaje la evaluación formativa la evaluación para aprender para la mejora la evaluación compartida no solo formativa sino además compartida y entonces trabajar instrumentos de evaluación la rúbrica porque es un tremendo un potente instrumento orientador en fin si lo vas a usar para medir de nuevo mejor quédate con la prueba entonces muchas veces perdemos tiempo en eso bien han cambiado los estudiantes los estudiantes tienen ahora que resolver problemas estuve en febrero en Alemania y veía peticiones de trabajo donde decían conductor de nanorobot se necesita controlador de la huella de carbono se necesita un asesor del sistema monetario virtual bueno nosotros no estamos formando para eso los profesores y por Dios tenemos puros niños nativos digitales que nos van a trabajar en trabajos que ustedes saben que no existen hoy día por lo menos en Chile ha cambiado la identidad del profesor por supuesto ha cambiado el rol del profesor también ha cambiado y en qué ha cambiado principalmente y aquí Fulan Santiago Rincón Gallardo y varios autores como ustedes la misma Denise Bahillán Ibernon han dicho que hoy día el profesor es un diseñador de ambientes de aprendizaje o sea que es más importante lo que pasa antes que vaya a la sala de clase que lo que ocurre en la sala de clase porque tiene que pensar con otros ese diseño de aprendizaje ese ambiente potente de aprendizaje porque en la sala ya vas a hacer lo que lo que lo que diseñaste por lo tanto si el diseño es básico los aprendizajes son insuficientes y Chile está lleno de escuelas insuficientes ya que van a tener una sanción que es el cierre de las escuelas con un alto porcentaje de aprendizajes insuficientes también un colaborador de aprendizaje bueno ustedes lo están mirando un constructor de redes un orientador un potenciador del proceso de aprendizaje un mentor finalmente bueno como entendemos la investigación nosotros creo que hay preguntas que no tenemos que hacer para qué queremos formar los profesores es una pregunta que salió ayer el propósito yo creo que es muy importante y tenemos que reflexionar como formadores de formadores cuál es el propósito de la formación continua de docentes cómo los vamos a formar y en qué en qué si cambiaron al cambiar los estudiantes también cambia el rol y por lo tanto no los podemos seguir formando igual bueno cómo cómo consideramos la investigación nosotros que era otra pregunta nosotros hace 10 años venimos trabajando en la investigación participativa y dialógica no es una investigación tradicional trata de construir conocimiento colectivo con los profesores de las escuelas con los directores de las escuelas conformando comunidades de investigación así como formamos las comunidades de aprendizaje también formamos las comunidades de investigación entre docentes de la escuela y formadores de profesores de la universidad que deciden en conjunto en qué investigar cómo investigar y para qué dejamos hace 10 años la extracción de información de los centros educativos no vamos a recoger el dato sino que si recogemos datos los recogemos en conjunto y construimos la investigación la hacemos para transformar el problema que encontramos ¿ya? ahí están los autores son los que promueven este tipo de investigación estos docentes deberían establecer relaciones simétricas digo deberían porque como también estamos pensando en más amplio para nosotros es muy importante la relación simétrica porque como dice Fullen y su equipo el aprendizaje es un acto democrático el aprendizaje se da en una relación de igual a igual simétrica horizontal y eso es lo que entonces nos permite construir esta comunidad de profesionales que investiga y aprende colaborativamente la investigación esta investigación es contextualizada se hace principalmente en los grupos de discusión se hacen en los centros educativos a veces también en la universidad promueve el aprendizaje recíproco el valor la valoración del profesor es la misma que la valoración que tiene el saber es un diálogo de saberes y no un saber que pese por sobre otro bueno algunos ejemplos hay que investigar yo creo que hay que investigar el núcleo pedagógico como esta relación entre el educador y el estudiante en presencia de aquel conocimiento creo que hay que investigar como dice elmo la calidad de la tarea qué tarea qué actividad desafiante están haciendo nuestros estudiantes en la sala de clase creo que eso es un deber que tenemos y se lo debemos a nuestros estudiantes creo que hay que investigar las prácticas de aprendizaje profundo creo que que hoy día si realmente siguiéramos las directrices de aprendizaje profundo ya hubiesen cambiado la formación de profesor inicial continua y las salas de clase me queda un minuto para decir de que bueno eso es como una ironía la última es decir que también hay que investigar por qué tenemos esta patología de pasar contenido y de medir la reproducción de información yo creo que eso también es necesario comprender por qué lo hacemos y sabemos hace décadas que no es así bueno voy a terminar con esto que es cómo hacemos la investigación nosotros trabajamos por problemas de práctica ya por lo tanto es el profesor el que lleva su problema de práctica del colegio siempre para buscar este problema no es fácil él siempre nombra todos los síntomas del problema pero le cuesta identificar las causas porque generalmente las causas lo involucran en su desempeño y tiene que empezar a mirarse y ya no le puede seguir echando la culpa ni a los apoderados ni a los niños que son de extrema pobreza y y que el director es muy complicado sino que tiene que pensar en las verdaderas causas por qué los alumnos no están aprendiendo de velar la teoría de la acción del problema de práctica y esto aquí tiene que ver con las creencias ¿verdad? la teoría de la acción es con qué teoría se mueven el año pasado hubo un paro muy grande en mi universidad y las autoridades decidieron que el que no viene a clase el lunes un uno todos cuando volvió mi decano a la facultad con la noticia ya vieron ustedes lo que le pasó lo sacamos le dijimos explicite la teoría de acción sus creencias ¿cómo usted pudo aceptar esto decano? y entonces empezó bueno de alguna manera hay que castigarlos bueno yo le dije ¿usted está repitiendo lo que piensa o lo que le dijeron allá los de ingeniería los otros decanos? dijo bueno eso fue lo que dijeron y yo perdí entonces bueno va a tener que dar la lucha porque nosotros somos la facultad de educación va a tener que volver a revocar eso pero primero tiene que cambiar su teoría de acción bien profunda para que tenga los argumentos y ya no ya no pierda más con esto bueno a eso me refiero teoría de acción del problema primero saber por qué yo mido a los alumnos por qué yo paso contenido luego tensionar esa teoría de la acción intuitiva que tengo con el conocimiento profesional con todas las investigaciones con toda mi experiencia luego ¿no es cierto? el diseño de buenas prácticas que transformen el problema todo esto acompañado en una comunidad de profesores investigando y de profesores aprendiendo para nosotros no hay diferencia entre cómo aprendemos y cómo investigamos es lo mismo los códigos son los mismos ¿ya? este diseño no es cosa fácil porque es cómo hacemos que sea distinto luego el desarrollo de la implementación de esta nueva práctica que incluye pasantías a ver cómo esto se está haciendo en la escuela ¿ya? y la evaluación luego de esta práctica renovadora y la retroalimentación de nosotros los formadores que está constantemente la evaluación formativa somos dos haciendo tres depende del grupo de mini investigaciones cada colegio hace su investigación algunos tienen problemas comunes en la comuna distintos colegios distintos directores distintos profesores y se van entonces armando grupos más grandes y hay dos o tres colegios investigando y aprendiendo es la forma que estamos trabajando no les ha alcanzado a presentar el resto pero es es lo mismo que presentó el señor de Perú y lo mismo que presentó la colega Patricia de Brasil pero ustedes lo van a encontrar en nuestra presentación en mi presentación que les va a quedar a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias María Elena creo que bueno vamos a sacar como ella necesita un poco más de tiempo vamos a sacar tiempo de mis dos minutos de comentario que no voy a hacer también creo que los organizadores cuando me pidieron de moderar italiana sabían que los tiempos se amplian un poquitito así que bien muchas gracias María Elena creo que si pienso a lo que decía mi compatriota Gramsci hablaba del pesimismo de la razón el optimismo del corazón creo que hay mucho corazón en todo lo que María Elena nos ha contado y creo que es interesante ver todos los retos efectivamente de la formación de la rigidez del sistema de formación y cómo se está tentando este cambio completamente cuando entramos en el aula cuando hablamos de utilizar la investigación se habla mucho del propósito de la formación y formas colaborativas y colectivas de construir esta mejora en las aulas en las aulas vamos a pasar a la próxima y última ponente last but not least Marcela Peña Rus que es coordinadora del área de innovación y desarrollos de saber docente de la universidad de chile Marcela es un año doctorado de la universidad autónoma de barcelona tiene un magíster en liderazgo y gestión educativa de la universidad diego portales magíster en educación mención currículum de la universidad metropolitana de ciencia de la educación y muy interesante profesora de artes visuales de la universidad metropolitana de ciencia de la educación por favor gracias buenos días a todos y todas que difícil poder hablar después de estas presentaciones tan potentes de las mujeres que tengo aquí al lado y el profesor que nos expuso desde el Perú voy a tratar de ser lo más sintética posible en función de también tener los tiempos adecuados para que podamos abrir las preguntas al panel cuando nos hacen la invitación y nos ponen estas dos preguntas de guía que tensiones y desafíos perdón qué tensiones o desafíos se generan en las prácticas de educación continua en la región y cuál ha sido cuál debería ser el rol de las universidades vinculando la innovación con la investigación es difícil no pensarlo en la doble dimensión que genera este espacio por un lado los procesos de innovación que se deben desarrollar dentro de la educación continua y en una segunda dimensión en los espacios precisamente en las escuelas en lo que yo les quiero comentar va a estar vinculado a esta doble dimensión para tener una comprensión un poco más sistémica de lo que implican estos procesos de innovación que por cierto desafían al trabajo que desarrollamos desde educación continua y como a modo de introducción quisiera poner algunos temas vinculados a innovación y que vamos a entender por estos procesos de innovación y desde esta perspectiva mencionar que va a ser un proceso y cambio transformación de prácticas educativas en conjunto de ideas y procesos y estrategias que están sistematizadas y desde este supuesto es importante señalar que la innovación no es una experiencia que tenemos y que podemos contar sino más bien es como esa experiencia se sistematiza se aprende y se instala dentro de los procesos y las instituciones por un lado también es un proyecto contextualizado que como bien dice ahí considera la cultura escolar y profesional y desde esa perspectiva es importante mencionar que también tiene un componente ideológico cognitivo ético y afectivo en el proceso que desarrollamos en las instituciones y una tercera línea para poder comprender lo que vamos a desarrollar de innovación para Invermont va a ser la actitud como bien dice ahí de un proceso de indagación de nuevas ideas y que de manera colectiva llegamos a la reflexión respecto de problemáticas que se desarrollan en la propia práctica entonces desde esta perspectiva es importante destacar los elementos vinculados a la sistematización de las experiencias para poder entender esta innovación y que efectivamente posicionan un proceso de transformación en las instituciones y de quienes son parte de ese proceso por lo tanto para entender esta innovación podemos decir que es de carácter participativo porque requiere la participación de los actores y el involucramiento de ellos en este proceso no sirve de mucho que alguien se instale y en este caso de lo que hacemos educación continua en cuáles podrían ser las mejores prácticas para esas instituciones o cómo poder innovar sino más bien que esos procesos deben surgir de los actores que van a ser cargo de ese mismo proceso por lo tanto también es contextual desde esa perspectiva también es deliberada por lo tanto se planifica se instala dentro de los procesos propios de cada una de las instituciones y en eso me refiero tanto a las instituciones como escuelas y a las instituciones formadoras que en este caso desde donde yo estoy conversando y desde esta perspectiva también es dinámica por lo tanto no se considera que tenga un inicio y un fin sino que va generándose en esta dinámica de ciclo de indagación en nuevas respuestas a nuevas problemáticas que se presentan durante los contextos Blanco y Messina en un estudio que hacen del estado del arte de las innovaciones en América Latina en el 2000 identifican algunas características que están vinculadas a este proceso de innovación y en estos elementos claro suponen elementos que están vinculados a la transformación como ya se los he mencionado que requieren o suponen también un cambio cualitativo significativo en las personas y en las instituciones donde se desarrolla no necesariamente es una invención por lo tanto se trabaja con los elementos que están dados en la propia práctica implica una intervención deliberada eso ya lo mencioné no es un fin en sí mismo sino un medio para poder lograr aquellos elementos que están vinculados a la transformación suponen la apropiación de los actores como un elemento clave y fundamental implica un cambio de práctica pero también de concepción y creencias a propósito de lo que comentaban también en esta mesa ese elemento es clave para poder generar esos procesos de innovación así como mencionaba la colega Calao que estaba vinculado con las estructuras de las universidades es necesario también pasar desde esa perspectiva para comprender esos procesos de innovación y por supuesto un proceso abierto e inconcluso como mencionaba también desde ese espacio las creencias que sostienen nuestras formas de actuar así como se preguntaba también la profesora están vinculadas con cómo también nosotros proyectamos nuestro propio quehacer y desde dónde estamos hablando desde esa perspectiva y también es importante pensando en los temas de innovación poder hacer alguna distinción entre los elementos que están vinculados a la creatividad e innovación y la creatividad la vamos a entender desde la perspectiva de esta producción de ideas novedosas y que son útiles por cierto pero van a ser el primer punto o inicio de un proceso de innovación pensado como un trayecto y este proceso de creatividad tampoco es un proceso individual también es un proceso colectivo y responde a las necesidades de una organización social de un sistema social que busca dar respuesta a estos elementos también por tanto tiene un carácter situado y responde a estas necesidades individuales y de los propios grupos y un tercer elemento que se desprende también de la ley de innovación está vinculado con el aprendizaje y este aprendizaje también entendido desde ambos elementos escuelas y los procesos de innovación en educación continua hoy día requieren un grado de flexibilidad de interacción con un otro de trabajo colaborativo así como los compañeros de esta mesa y compañeras han mencionado ya en otros momentos entonces pensar la innovación requiere al menos de tres formas de mirar el aprendizaje es un aprendizaje individual también es colectivo y también es institucional por lo tanto cuando pensamos en considerarnos como procesos de innovación y poder contar experiencias de innovación también a nosotros nos hace una postura crítica decir bueno cuáles efectivamente han sido nuestros propios procesos y no más bien iniciativas que hemos desarrollado que también las hemos hecho de algún proceso en particular entonces haciendo como ese recorrido de lo que implica la innovación para nosotros y cómo nos vamos a situar desde esa perspectiva identificamos al menos tres líneas de tensiones que estamos nosotros ahí visualizando una tiene que ver con las políticas públicas la segunda tiene que ver con los modelos de formación que ya se han planteado varios elementos en esta mesa y no voy a reiterar y la tercera tiene que ver precisamente con la configuración de la escuela que nos sitúa en esta doble dimensión que les mencionaba al inicio de la presentación desde esta perspectiva entonces desde la política pública hay varios elementos que tensionan nuestro quehacer como centro de estudios hoy día y de formación continua en un proceso que tiene que ver con cómo la política pública comprende la educación continua que se refleja en los elementos que están mencionados acá si bien hay un cambio hoy día con la ley 20.903 estos elementos siguen estando presentes como por ejemplo acciones limitadas en el tiempo que no recogen precisamente los contextos están pensadas más bien como en este formato de curso que también se refería en algún momento en esta mesa en algunos casos los diseños están preelaborados lo que por cierto limita el desarrollo de las innovaciones que nosotros como profesionales que estamos a cargo de procesos de formación continua podemos hacer pensando incluso diría yo en una doble dimensión a nosotros como institución y a los profesionales que nos hacemos cargo y a las propias escuelas como también reproductores de un conocimiento en la lógica que comentaba la compañera hace un momento recursos limitados para poder hacer ese proceso de desarrollo de estas acciones formativas lo que limita por cierto dos elementos que son claves para los procesos de innovación uno es la incorporación de procesos de indagación y de estudios o investigaciones dentro de los propios procesos y las acciones formativas que nos permitirían por un lado poder avanzar en mejores diseños por cierto y retroalimentar los procesos que la propia política pública instala evaluar por cierto cuáles son los elementos que están vinculados a los impactos de estas acciones formativas tanto en los aprendizajes de los y las participantes como también en los propios contextos de la escuela y eso también es una deuda que tiene el proceso de educación continua que también se vincula con la política pública y desde esta perspectiva también los procesos de evaluación que se presentan si bien se ha avanzado en procesos de satisfacción y desde esa perspectiva como mencionaba hace un rato los elementos que están vinculados a los impactos en los contextos o en los aprendizajes también es una deuda desde esa perspectiva y como decía desde esa comprensión de la educación continua tanto en las instituciones profesionales y las escuelas están siendo miradas desde esa posición como bien decía la ley 20.903 que ayer nos comentaron en bastantes oportunidades cuáles eran los sentidos y desde donde se movilizaba aquello tiene por objetivo como menciona ahí contribuir al mejoramiento continuo del desempeño profesional de los docentes mediante actualización y profundización de los conocimientos disciplinares y pedagógicos pero además uno de los principios que supone esta ley está vinculada precisamente a la innovación a la innovación desde la escuela y como nosotros colaboramos en ese proceso de innovación entonces la atención más importante es que efectivamente existe un discurso hoy día instalado desde esa perspectiva sin embargo los elementos que les mencionaba yo hace un rato atrás están vinculados todavía con esta limitación o esta comprensión un poco más limitada de los procesos de innovación en términos de política pública pareciera ser que los centros de liderazgo escolar tienen una multidimensionalidad respecto de cómo entienden esos procesos en alguna línea tienen procesos de formación que involucran a varios actores en otra línea tienen procesos de investigación e innovación dentro de sus propios de sus propias prácticas institucionales sin embargo también es importante señalar que en esa política también la cantidad o la cobertura de escuelas que se refiere también es limitada en relación al contexto nacional por lo tanto desde esa línea identificamos esos elementos en términos de la política pública y cómo nosotros nos paramos frente a la innovación una segunda línea y aquí probablemente sea más breve porque ya se ha expuesto en esta mesa este modelo tradicional de formación que está arraigado en las universidades y en la escuela que se repercute desde esa perspectiva este formato tradicional de charla magistral que está vinculado con que siempre hay un experto o un otro que ilumina a esos menos iluminados y el problema que esos menos iluminados están vinculados por supuesto a la escuela y a estos actores educativos que son fundamentales y eso reproduce por tanto el sistema y que esto ya fue más bien profundizado en las otras exponencias otro elemento importante de los modelos de formación que instalan dentro de estas prácticas está vinculada con la propia expectativa que tienen los y las participantes y que nos tensionan a nosotros al proceso de innovar se espera también de esta presentación de las universidades que den esas recetas y los profesionales a los que a veces nosotros nos ha tocado trabajar y hacer clases están esperando que uno haga ese desarrollo por lo tanto también existe una tensión y una tensión en los equipos académicos que son parte de los procesos de formación de profesores y profesoras que desde esa perspectiva más crítica para poder analizar en qué medida uno avanza respecto de los procesos que desarrolla en formación docente y un tercer punto y eso ya está vinculado con los elementos anteriores como las instituciones y las escuelas se entienden como reproductoras de conocimiento y desde esa perspectiva con menos capacidad de generación de práctica en la lógica de lo que habíamos conversado de la política pública una tercera línea súper importante para nosotros como centro es poder visualizar las tensiones que se nos generan en la propia escuela y los elementos más importantes vinculados y están relacionados con la cultura escolar entonces tenemos esta doble dimensión por un lado la escuela como institución le es muy complejo poder generar procesos de innovación y así también nosotros como institución formadora esta cultura escolar la vamos a entender entonces como un sistema de creencias valores estructuras cognitivas generales y significados del sistema social caracterizado por un patrón de relaciones de personas y grupos dentro de este sistema esta configuración social que tiene en este caso la escuela y las instituciones hace que efectivamente los procesos de cambio dentro de la escuela sea mucho más complejo en esta estructura vertical que tienen las instituciones que ya se mencionaron también en esta mesa en términos de las instituciones formadoras y también la escuela tiene esa estructura vinculada a poderes que están validados y estructurados desde esa lógica ¿qué pasa con esta estructura de manera general? por lo tanto limita la participación de los actores en los procesos de cambio como decíamos la innovación requiere del involucramiento de estos actores los espacios de reflexión que propicien esa movilidad de las creencias también son limitados dentro de la escuela y en las instituciones hacemos un esfuerzo por poder avanzar desde esa perspectiva las concepciones y las expectativas de la educación continua también son parte de esa resistencia y la trayectoria que tiene dentro de la cultura escolar y un punto no menor está vinculado a los temas de resistencia al cambio desde esa perspectiva es fundamental contar con actores del área de liderazgo que puedan movilizar aquellos elementos también desde los propios actores y haciendo un ejercicio o buscando más bien algunos elementos vinculados a los procesos de gestión del cambio que quiero leer de manera específica desde este proceso Tejeda señala que las resistencias a la innovación educativa son las dificultades inherentes e ineludibles al proceso de cambio y como tal hemos de asumirlo incluso podríamos afirmar que la propia resistencia es una necesidad para el propio cambio de forma que si no fuera así este sería automático desde esa perspectiva es un proceso y como la innovación es deliberada deberíamos considerar aquellos elementos vinculados a la gestión del cambio y desde esa perspectiva aparecen elementos que están vinculados en términos organizacionales pero también de carácter individual de las personas que forman parte de esas comunidades revisando un estudio de innovación que se desarrolló en el 2016 respecto de varios elementos de la cultura de la innovación una de las dimensiones más importantes tenía que ver precisamente con la cultura y las creencias asociadas para que las escuelas estuvieran vinculadas a los procesos de cultura de la innovación y los elementos que están dados ahí compromiso apertura interna y externa confianza colaboración liderazgo autonomía movilidad laboral diversidad recursos y los tiempos asociados son las dimensiones que se usaron para poder evaluar esto en 37 centros educativos de Chile los resultados por supuesto arrojaron que los elementos que estas escuelas más tenían desarrollados estaban vinculados precisamente con los elementos vinculados a la confianza a la colaboración y sin embargo los elementos vinculados al liderazgo los recursos y el uso de los tiempos que fueron unos elementos que ayer se conversaron en la ponencia son los que están más descendidos y en estas escuelas consultadas por lo tanto se sostiene desde este proceso de planificación y de innovación como un proceso que se planifica y es deliberado y que además se sostiene en los procesos de liderazgo en las propias escuelas respondiendo a la segunda pregunta que tiene que ver con el rol de las instituciones de manera muy simple poder decir que están vinculadas más bien hasta ahora la generación de conocimiento desde y para la academia con desarrollo de propuestas estandarizadas para los procesos de educación continua y hacia dónde deberíamos avanzar en esta lógica es poder comprender y generar evidencias con los actores de las comunidades educativas en propuestas de formación continua contextualizada que generen impacto e innovaciones en los territorios poder avanzar a fortalecer las capacidades en las comunidades con los actores educativos que están involucrados en los procesos profundizar en la formación de formadores para que más bien se transite desde el acompañamiento hacer procesos más contextualizados con los propios actores y en este punto es fundamental que tanto para quienes formamos parte de esos procesos y en las propias escuelas poder desarrollar capacidades de indagación es importante señalar que desde esa perspectiva la formación docente y formación continua tampoco apoya ese proceso por tanto cuando hablamos de este profesional que reflexiona sobre su práctica también debiera desarrollar capacidades de indagación que le permitan recoger datos en conjunto como bien decíamos en este panel hace un rato y eso implica también una construcción sistémica dentro de las capacidades de quienes somos parte de esos procesos y yo quisiera detenerme porque ya me pusieron cinco minutos en cinco focos que ya son tres pero que parece que son cinco en cinco ideas principales que por lo menos nosotros hemos ido avanzando en el centro y que a pesar de que pareciera ser un poco adverso el panorama que yo pongo desde la política pública y nosotros trabajamos harto con la política pública hemos avanzado en estas líneas uno tiene que ver con un foco sistémico en esta revisión hemos considerado que en varias acciones formativas que desarrollamos en distintas comunas de nuestro país hemos incorporado a distintos actores en los procesos entonces no solo trabajamos con docentes sino que también abordamos docentes y docentes directivos docentes y asistentes de la educación y hacemos procesos que pudieran ser más sistémicos para la transformación de los propios contextos educativos un segundo foco está pensado en la reflexión hemos avanzado en un ejercicio no menor también en poder pensar propuestas de formación que estén basadas en aprendizaje experiencial problematizando con los actores de los propios contextos y buscando soluciones y miradas desde un espacio significativo respecto de sus propios contextos hemos avanzado también en el foco de desarrollo de capacidades en los actores nosotros también tenemos una línea importante de trabajo de acompañamiento a las escuelas para poder desarrollar procesos de participación y en esa lógica hemos incorporado trabajo con equipos motores donde desarrollamos capacidades con los actores pero también los potenciamos en ese liderazgo que requieren para poder hacer procesos de cambio y transformación en sus escuelas por supuesto hemos transitado esto a un foco de colaboración tanto en las acciones formativas que presentamos nosotros en grupos de discusión trabajo colaborativo pero también en los propios espacios de reflexión de las escuelas por lo tanto hemos ido avanzando avanzando desde la teoría y también avanzando desde la metodología en poder caminar diría yo hacia la configuración de comunidades profesionales en los contextos y un tercer foco que yo creo que es bien clave y que también tiene que ver precisamente con las condiciones que nos pone la política pública y nos tensionan aún más me toca a mí en este ejercicio coordinar un área de innovación y desarrollo que por lo general trabajamos y diseñamos propuestas que están contextualizadas a los propios territorios eso implica un diálogo inicial con estos territorios o quienes están a cargo de esos procesos pero también implica dos desafíos uno es que los tiempos asociados a esos procesos son mucho más lentos que el resto de los otros elementos que uno pudiera ir y comprar un curso en alguna ATE desde esa perspectiva y una segunda una segunda línea tiene que ver con que efectivamente eso requiere equipos académicos que se integran de distintas disciplinas para poder observar o tratar de resolver con los actores educativos las problemáticas que se generan desde los contextos por lo tanto eso hace que en esta área y en el centro contemos con una cantidad importante de acciones formativas que no son iguales que tienen distintas horas distintos destinatarios distintas lógicas en algunos casos lo que tensiona por alguna medida porque también desde esta perspectiva la política pública nos impone ciertos elementos que están dados desde base y ese también ha sido un conflicto mucho más importante en nuestro centro también estos aprendizajes que yo creo que fue un ejercicio no menor haber ido pensando en cómo plantear estos procesos de innovación y digo más que pensar en una acción específica también hoy día como centro nos ponemos en esta reflexión y lo consideramos dentro de los elementos vinculados a la propuesta de un enfoque formativo del centro que considera efectivamente todos estos elementos en un proceso más sistémico del centro y que no solo involucre a un área que es la que yo estoy mencionando a continuación me quedaron dos minutos así que se les regalo para las preguntas gracias muchas gracias muchas gracias creo que es interesante conocer mejor también la experiencia de saberes docente en particular el trabajo con el tema de política pública cómo se relaciona todo el trabajo con la política pública estamos un poco fuera de tiempo no tenía la tarjetita con cero o tiempo terminado pero no importa bueno yo creo que podemos iniciar una ronda de preguntas creo que podemos utilizar como 10 minutos entonces tenemos pregunta para todos los ponentes entonces quizá podemos iniciar con las colegas con Patricia y María Elena que pueden leer la pregunta y quizá si no responder a todas sí a cada una intentar de como hacer un pequeño resumen de la respuesta por la cuestión de tiempo vamos a dar como dos o tres minutos a cada una una primera pregunta difícil de responder que es de que manera tiene impactado la actual administración del presidente Bolsonaro y su ideología en la política educativa en todos los niveles educativos de la mejor manera posible es un momento muy difícil es una preocupación significativa sobre el futuro de la educación cinco meses de gestión y mucha confusión en el ministro de la educación entonces eso genera inseguridad genera instabilidad y un gran punto de interrogación no sabemos lo que será una preocupación de que no haya continuidad de las buenas políticas de lo que tiene efectivamente resultados dado buenos resultados tanto en la calidad de la formación de los profesores como en las prácticas escolares entonces es muy aquí pregunta sobre la formación docente descentralizada como se aborda las realidades locales y particulares voy a intentar explicar en el Brasil tenemos el ministro de la educación del ámbito federal que desenvolve una serie de políticas en que los estados las secretarias estaduales y municipales se apropiaron de estas políticas en parcería pero los estados y municipios tienen autonomía para desarrollar sus propios programas de formación como sus currículos recientemente que fue definida una base curricular común nacional porém los estados tienen una cierta autonomía para desarrollar sus programas y sus acciones los estados están más fortalecidas equipes de directivas en las redes estaduales hay estados con programas bien interesantes de formación continuada como por ejemplo el estado de Mato Grosso que tiene una política de formación que ya está bastante solidificada ella no es nueva ella tiene pelo menos dos décadas ellos crearon que ellos llamen de centros Cefapro Centros de Formación de Profesores y estos centros han dado mucha assistencia a las escuelas y ellos ofrecen tanto formaciones para las personas se aprimorarem en diferentes temas y áreas como ellos tienen una actividad en que los formadores desarrollan también junto con las escuelas una propuesta de formación que se da durante el año letivo ellos planejan desarrollan y avalian todo año una propuesta de formación enfocada en la escuela visando la escuela como una comunidad de aprendizaje y actualmente la secretaria está comenzando también una política de inducción para los profesores también que ingresan en la red entonces yo diría que hoy la red estadual que me preguntan para mí una red que viene avanzando en las políticas de formación contínua yo diría que es la red de Mato Grosso ahora las redes municipales ya presentan una cierta fragilidad ni siempre tienen buenas equipes directivas y acaban comprando mucho las instituciones privadas van a los municipios vender materiales vender propuestas formativas y eso acaba ni siempre lo que es ofertado viene al encuentro de las necesidades y de las demandas de las escolas creo que esta segunda pregunta que habla de las políticas estaduales y nacionales creo que me di cuenta de responder aquí no sé si entendi muy bien esta pregunta pero vamos no sé vamos ver bueno voy a dejar esta más difícil por último voy a responder esta de canoas que es una pregunta más puntual no caso de canoas la idea es que los profesores desarrollan una pesquisa sobre su propia práctica sobre cuestiones por ejemplo la escuela enfrenta algún problema de indisciplina y el grupo de profesores quiere investigar las causas y levantar soluciones para esta problemática o un profesor alfabetizador que tiene alguna cuestión puntual que quiere investigar entonces la idea es que estos profesores desarrollan procesos investigativos en sus propias salas de aulas y en las escuelas puede ser tanto individualmente o con grupos de profesores yo creo que la formación es una oportunidad de construir saberes con otros agentes y de otros campos de saber en el caso del ejemplo de no sé si es en ese sentido que viene la pregunta pero el ejemplo del grupo de sábado que es del grupo de matemática yo sé que allí es una comunidad de aprendizaje específica con profesores de matemática porém ellos tienen una interlocución bastante significativa con otras áreas yo creo que incluir otros campos de saber en la formación y en las discusiones ella es de facto fundamental ahora como avaliar también ese conocimiento que es coletivo yo creo que ese es un gran desafío que tenemos vivenciado inclusive de avaliar el resultado de esas prácticas porque en el fondo lo que todos nosotros queremos es que los resultados de las prácticas formativas sejam traducidos en el aprendizaje de los alumnos y avaliar eso no es simple no es fácil en Brasil no hemos conseguido todavía efectivamente avaliar los resultados de nuestras prácticas formativas de lo que tienen un impacto en el aprendizaje de los alumnos podemos pasar a María Elena y después pasar a María bien agradecer primero que todas las preguntas una primera pregunta dice ¿qué relación tiene la propuesta de cambio que usted pone en la formación de los docentes respecto a fortalecer la educación pública? se agradece su honestidad y claridad cuando tú estás cuando uno como profesional está en la formación de profesores y es parte de una facultad de educación siempre debe estar dando insumos a la política yo acostumbro a decirle a las personas responsables de la política lo que yo pienso ¿ya? y lo que piensa el equipo lo que piensa la facultad los avances por donde van a nivel mundial a nivel latinoamericano a nivel chileno entonces eso hace también que uno vaya atencionando a quienes están responsables de la política no es bueno que nosotros los académicos nos quejemos solamente de las políticas ¿ya? sino que actuemos y para eso la actuación principalmente tiene que ver con involucrarse en procesos de formación con aquellos generadores de política nosotros estamos dirigiendo un proyecto que atiende a 500 profesores y directores que es un proyecto de redes de mejoramiento escolar y como ustedes saben esa es una política del ministerio el ministerio instaló las redes de mejoramiento escolar donde asiste el jefe técnico con el director las instaló a nivel de país bueno nosotros ahí desde el CEDLE desde el centro de liderazgo de desarrollo y liderazgo desde uno de estos centros estamos con un proyecto que lo dirigimos desde la Universidad Católica de Temuco en esta alianza y lo que hacemos entonces es ingresar adentro de esta política del ministerio y desde ahí transformar y desde ahí nace una figura muy interesante que en otros países se ha utilizado mucho que es el amigo crítico el amigo crítico es un profesional que trabaja en una relación simétrica con los que están en esa red en esa comunidad en ese en ese magíster en ese diplomado en ese postítulo y es una persona que se forma para tensionar la discusión ahí que lo que pasaba en estas redes cuando nosotros llegamos llegaban los supervisores con el famoso PPT a bajar la política ¿ya? la bajaban así y entonces hablaban ellos exponían toda la mañana y luego se iban ¿ya? y dejaban las nuevas normativas y los que son aquí conocen y asisten saben que es así por eso se ríen ¿ya? y entonces lo que nosotros fue nosotros primero hacer de amigos críticos para movilizar esa política y estamos en ocho regiones del país estamos en Arica en Iquique en Copiapó en La Serena en Talca en La Cisterna aquí en Santiago y en diez redes de la región de la Araucanía entonces este equipo de veinte profesionales que yo les decía se están formando con un enfoque distinto en la facultad trabajan en estos proyectos y trabajan afectando aquellas incoherencias de la política ¿ya? ayer la colega que expuso aquí del sistema la directora hizo mención a una incoherencia importante como esta distribución que tiene el CPIP que el director de un colegio se tiene que ir a formar a Puerto Montt y el jefe técnico a Santiago de la misma unidad educativa entonces esas son incoherencias de la política sin embargo las redes de mejoramiento escolar si va junto el director con el jefe técnico y con los DAEN los sostenedores los responsables hoy día de la política pública así también esta propuesta de formación que yo he presentado hoy día que tiene que ver con partir desde la práctica desde los problemas de la práctica y considerando en el centro del aprendizaje el estudiante siempre teniendo presente al estudiante también estamos afectando en la nueva educación pública de Chile ustedes saben la desmunicipalización de la educación pública y entonces también yo formo parte y invitamos a distintos profesores de la facultad a que estamos formando parte de lo que se llama el comité directivo que está por sobre el servicio local y entonces también es muy interesante el trabajo que hacemos ahí o sea si quieres cambiar la política si quieres dar insumo a la política tienes que inmiscuirte en los espacios en que se considera la política por cuestión de tiempo María Elena sugiero por eso era una respuesta que necesita mucho tiempo ¿verdad? quizá que si se pueden acercar los colegas durante la pausa a María Elena para poder seguir la conversación sobre las otras preguntas y quizá pasar un minuto a Enrique que está en este momento conectado para que muy brevemente responda Agradezco la pregunta que se me ha alcanzado está básicamente orientada al preguntarme si la propuesta presentada en el caso peruano realmente se puede implementar o no en un país como el Perú tan diverso a nivel geográfico y con diferentes culturas y cómo esta propuesta atiende al contexto peruano en todo el sentido totalmente de acuerdo con la mesa que estamos compartiendo el día de hoy creo que el tema de la formación es un tema que no puede mirarse aisladamente tiene que verse en el marco del enfoque del desarrollo del docente y en ese sentido tenemos que pensar que la formación está unida también a las condiciones laborales al tema de la atracción docente al tema del salario al tema propiamente inclusive de la salud docente que de una otra forma creo que es importante en estos tiempos cómo se encuentra el docente en un tema de responsabilidad de formación de personas inclusive tiene que ver también con todo el tema de la política de la revalorización entonces todos esos elementos o estas miradas de diferentes dimensiones hacen posible que la formación también pueda ser mucho más efectiva en el perú creo que es importante el que tengamos una mirada de enfoque territorial en las 26 regiones que tiene el perú y eso significa el partir de las necesidades formativas de los propios actores no es igual los docentes en nuestro caso de la amazonía o de las zonas andinas del perú o de la costa del perú tenemos una pluralidad bastante marcada es importante también identificar las potencialidades de formación que existen en el territorio y ahí las universidades o los centros de formación en general son importantes son actores claves en los procesos formativos pero también esto nos lleva a otro gran reto de fortalecer las capacidades de los especialistas que trabajan en los órganos descentralizados de cada territorio no va a ser posible aplicar diferentes experiencias formativas como escuchaba muy bien a la colega si es que hay contradicciones en la práctica a la hora de formar a profesionales por lo tanto el tema de plazas de estabilidad laboral de recursos educativos de tiempos en clase o en las escuelas tiene que estar debidamente articulado y regulado para que sea posible que un docente que un formador pueda tener también esta este espacio para poder reflexionar sobre su práctica y pueda también con otros ir a visitar experiencias innovadoras y renovar y a lo mejor también alterar las creencias como hoy en día se nos ha dicho es importante también para que este modelo pueda cumplirse acompañar a las instituciones formadoras para que realmente sean instituciones que garantizan calidad en el servicio en el Perú los que normalmente forman a maestros son las facultades de educación y los institutos pedagógicos a nivel nacional en el Perú estamos en un gran movimiento de aseguramiento de la calidad de estas instituciones a través del proceso de revalidación de licenciamiento de acreditación y si esto no se articula en forma de vida es muy difícil de que realmente garanticemos que las instituciones formadoras puedan ofrecer un buen servicio un de las colegas de la mesa lo ha dicho muy bien los docentes quieren experiencias formativas de calidad donde los programas formativos estén centrados en un enfoque de aprendizaje experiencial o contextualizado las actividades de aprendizaje estén orientadas a la práctica donde esté articulada la política a veces a menos en el caso peruano las instituciones las universidades o los institutos no están muchas veces en sintonía con la política nacional cada institución como que responde a su propia visión a su propia misión a su propio planeamiento estratégico y a veces muy alejado de la realidad de las escuelas o del sistema educativo entonces programas o experiencias que favorezcan el intercambio y una estrategia importante para nosotros en el Perú para hacer posible este modelo es el tema del acompañamiento pedagógico hemos hecho estudios desde la UNESCO en el tema de acompañamiento y nos hemos dado cuenta que las percepciones por ejemplo de los acompañantes son muy diversas no es asesoría no es supervisión es apoyo pero qué significa realmente acompañar a un colega en la cual no es que el experto está por encima de sino que se pone al lado de como par para justamente mejorar su desempeño y garantizar aprendizajes el tema del acompañamiento pedagógico para nosotros como estrategia externa importante supone también repensar los perfiles los perfiles de quién es un acompañante y también los perfiles como lo ponía al principio de cuál es la identidad de un docente y ahí en ese sentido quería precisar que sí también concebimos al docente como un artesano aquel que forma no solamente como un servidor público como un vocacionado sino también como un profesional de la educación de hecho el fortalecer la autonomía de las escuelas y de las instituciones formadoras totalmente de acuerdo que son las que desde ahí tiene que gestarse realmente una formación profesional y es también por lo tanto entrar en una perspectiva política es el formador como sujeto social político la institución formadora desde una dimensión de un compromiso social político para que realmente la política sea construida no desde el laboratorio no desde el ministerio no centralizado sino desde las propias experiencias de los territorios en sintonía con la política nacional perfecto muy bien muchas gracias Enrique creo que con imagino que durante la pausa café vamos a tener preguntas para Marcela como era la última expositora creo que algunas preguntas no llegaron todavía pero yo quiero solamente agradecer a nuestros fantásticos ponentes creo que se merecen otro aplauso quiero agradecer también los participantes para las preguntas que pasaron creo que fue una sesión larga pero seguramente intensa enriquezora creo que a pesar de los retos que hemos escuchado hay una visión muy importante de todos los ponentes bien muchas gracias entonces agradecemos a las panelistas que con su trabajo de intervenciones han dado inicio a las actividades de este segundo día para quienes pedimos un caluroso aplauso gracias